El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Es el acto de matar o intento de matar a una o más mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Es una conducta misógina. No te quedes callada. Denuncia la discriminación. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.